Aquí estoy grabando este video, estoy aquí en Daytona, es una casa de dos baños Este es el plano Un lote 3.33 Un lote 3.33 Un lote 3.33 Otro baño, es un medio baño, un baño en lavatorio Aquí salimos, aquí las 3 Y por ahora no se está conectando porque según no tenemos permiso de conectar Y por ahora no se está conectando